La Policía de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, la Policía Ambiental y Ecológica en asocio con el Ejército Nacional y la Corporación Amital Regional Cormacarena realizaron una extensa jornada de sensibilización en montañantas y de paso recolectaron gran cantidad de las mismas en desuso para disponerlas como lo ordenaban las leyes ambientales. Registramos las imágenes de la actividad articulada con el fin de concientizar a los usuarios de llantas de todo tipo de vehículos y sus vendedores de la necesidad de disponer de ellas, como lo ordenan las reglas y de paso alertar a los granadinos sobre los peligros que afrontan nuestros niños, niñas y adolescentes en temporada de vacaciones. El patrullero líder de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del municipio de Granada, William Pacheco, nos envió el siguiente reporte. En desarrollo en el plan Choque Navidad Segura, más cerca del ciudadano, la Policía de Turismo hace una recolección de llantas en articulación con la Policía Ambiental y Ecológica con Macarena Ejército Nacional, en la cual nos dirigimos a cada punto como Servitecas, Montañantas, sensibilizando a nuestros ciudadanos sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. De igual forma se les sensibiliza sobre la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes, ya que se nos acerca la temporada decembrina. Estar muy pendientes de nuestros niños, vamos a ir a los bañaderos, piscinas y las recomendaciones de medidas de seguridad en piscina. Tomalas por favor y muy atento a nuestros niños. De igual forma se les está dando a estos volantes a nuestros ciudadanos unos tips de medidas de seguridad para nuestros niños. Por favor, cuidémoslos.